¿Qué pasa, manes? ¡Oooooooooooooooo! ¡Jajajaja! ¡Ahora sí! ¡Sobre, sobre, sobres, sobres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡All in, all in! ¡Se viene! ¡Naldo, Caranaldo! ¡Amatista! ¡Amatista! ¡Jorda, Nina Pak! ¡Jigre, Amatista! ¡Este va! ¡Vamos, Cari! ¡Digra, Matista! ¡A mí sí, eh! ¡Pero qué maldita es este! ¡Puto carnaldo! ¡Vamos! ¡Vamos, por Dios! ¡Pareña! ¡Tócame algo, perra! ¡Tócame algo, perra! ¡Diego Olves! ¡Me cago en tu puta madre, loco! ¡Y Finiesta! ¡Iniesta, vamos! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Iniesta! ¡Vámonos, Iniesta! ¡Dale 50k! ¡Dale 50k! ¡Y Arbelo, Azul! ¡Vamos, Arbelo! ¡El cono cañoneri! ¡A mí, Oscar! ¡Oscar! ¡Y Hazar el cojo! ¡Toma Iniesta ahí! ¡Ojo, me feo! ¡Ah, mutiño, tío! ¡Venga, vale, el puto Cavani! ¡Diablo, Stel! ¡Tres muletas, Wiesner, vaya así! ¡Close! ¡Close, en serio! ¡Tené un puto sobre de 50k! ¡A Duriz! ¡Pierda ahora! ¡Vaya Duriz! ¡Ay! ¡No! ¡Levantovsky! ¡Levantovsky! ¡Vamos! ¡Close, a mitad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puto Zyker! ¡Qué asco de... ¡Oye, qué bien se vive esto! ¡Madre mía, vaca! ¡Qué asco de puto sobre! ¡Gerardo! ¡Este es un puro, eh! ¡Cuál es! ¡Vamos! ¡Cuánto cuesta Godin Sif, tú! ¡Bueno, no está mal, Peter C! ¡Leyenda! ¡Lol! ¡Sí, hombre! ¡No, en realidad no, porque no estoy abriendo! ¡Otro Cavani de cojones! ¡Eh! ¡Hoy a alguien que sale! ¡Algo, por favor, algo, por favor! ¡Algo, por favor! ¡La sacada de youtuber y el gol! ¡Venga, va! ¿Cómo puede costar Godin Sif 50 y monedas? ¡Parolo, tío! ¡Pero! ¡Madre mía, cha! ¡Al menos ha sacado un botón! ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡Lo paso de 83 del gol, tío! ¡Robben! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tacada! ¡Aquí está! ¿Qué? ¿A qué? ¿Un calco? ¡Deta y el Bayern! ¡Gaitán, tío! ¡Hay que abrir la puerta! ¡Ojo, Raúl Albiol, por favor! ¡Vaya sida, chaval! ¡Me está tocando una mierda ahora, un hermano y una mierda! ¡Vean 26.000 todavía! ¿Cuánto? ¡Un crack! ¡Ay, por tres! ¡Por qué da pa' tres! ¡Ojo, Volví! ¡Yamé! ¡Gail, IDGA! ¡Vamooos! ¡No celebreis tanto que lo podéis ver! ¡Vomellango, vomellango, vomellango! ¡Otra vez a Bale, el puto Mai! ¡Y yo! Oye, que creo que a Mai le ha tocado algo. ¡Miquel, que le ha tocado! ¡Y ahora! ¡Confirmado! ¡Eeeeh! ¡Y no, 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 no! ¡Y esta semana! ¡Iniesta! ¡Lol! ¡Vamos, amigos! ¡No, ande, no, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma el Iniesta! ¡Arbelo! ¡Arbelo! ¡Mota, tío! ¡Otra vez, otra vez! ¡Pero una mierda! ¡Pero otra vez! ¡Oye, hoy es el día de Mike, eh! ¡Hijata! ¡Hijata! ¡Lol! ¡Coge, Mike! ¡Vete ya, de aquí! ¡No mientas, no mientas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero tú que estás viendo! ¿Los sobres de cromos o los del FIFA? ¡Jajaja! 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 ¡Ojo portero, bravo! ¡Ojo masquera, no, tío! ¡Otro IF! ¡Tres IF! ¡Tres IF! ¡Pero bueno, tío! ¡Salieron 7 Casemiros ya, eh! ¡Ojo! ¡Me cago en la puta! ¡Y me sale Kabani, hijo de la gran puta! ¡Ooooh! ¡Me sale Kabani! ¡Pero, unique, no es IF! ¡Y tan gallo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Insigne! ¡Bajo, me ceo! ¡Ozil! ¡Ozil 87 de media cosa! ¡Ahí, guapa! ¡Y caga guau! ¡Vamos hoy, Mesut! ¡Vamos! ¡A nosoté a mi musa! ¡Va, va, va, va! ¡No me cago en mi vida! ¡No me cago en mi vida! ¡Ojo! ¡Y Sánchez! ¡Venga! ¡Joder, el Mike, tú! ¡La sacaba y el gol! ¡Ojo! ¡Sigre, a ti que te está tocando, Tigre! ¡Vaya, voy a abrir otra, va! ¡Vaya, sí, da, tío! ¡Se va a dar la chica ya, por favor, Mike Vázquez! ¡Sigre, a ti que te está tocando! ¡Yo no estoy abriendo, que quiero grabarlo y con esto no se puede! ¡No! ¡Te cago en la puta, portero alemán, que es el puto Parman de todas! ¡Sí! ¡Me toca un shield a mí ahora! ¡Me toca un shield a mí ahora! ¡Me toca un shield ahora! ¡Me toca un shield! ¡Ay, madre mía! ¡Me sale un portero! ¡Mira, tío, qué asco de sobre! ¡Que no, que me ha tocado aquí esta! ¡Que no, que me ha tocado aquí esta! ¡A ver cuánto vale! ¡Y otro golado! ¡Y otro golado! ¡Y! ¡Murillo! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, Liz! Jordi Alba... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser, Mike! ¡Hijo de puta! ¡No puede ser! ¡Juégate! ¡¿A qué te juegas?! ¡Hombre, yo creo que sí! ¡Porque Mike es muy insane! ¡Pero sí, Mike! ¡Ahí ya tiene 3 millones, por lo menos! ¡Ojo, MCO, Coutinho! ¡Eh! ¿En serio, Mike? ¡Sonoplianca! ¡Bufa! ¡Bufas! ¡Mata a Bufas! ¡He salido dos Gareth Bales! ¡Dos Gareth Bales y Iniesta! ¡Y Hazard! ¡Y Hazard! ¡Madre! ¡Y Hazard me toca y no lo grabé! ¡Marcelo! ¡Me toca y no lo grabé! ¡Vaya puta sacada, colega! ¡Eso es más tranquilo, eh! ¡Ay, Murillo! Por lo gusto, como un Yves. ¡Murillo, Zil, Naldo, Leno, Pirlo! ¡Es que vaya a ser! ¡Marcelo! ¡Ya lo vendo, ¿no? ¡Vife! Odin, Sol, sí. ¡Trap! ¡Baf, Aubameyang! Bueno, a ver si puedo sacar algo de pasta. ¡ZIL! ¡ÚL! ¡ÚL! ¡Tura yaya! ¡Tura yaya! ¡Tura yaya! ¡85 de media! ¡Vamooos! Se me ha tocado el rasante, ¡85! ¡No, no, no! ¡Pero que abrí un sobre que me tocó Tura yaya! ¡Ah, coño! ¡Eso sí está bien! ¡No! 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 Parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy jugo al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti amigo, eterno preciado.